Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo que has venido a salvarnos. Creo que estás presente en el augusto sacramento del altar. Creo que estás por mi amor en el sagrario noche y día. Creo que has de permanecer con nosotros hasta que se acabe el mundo. Creo que bendices a los que te visitan y que atienden los ruegos de tus adoradores. Creo en ti y creo por los que no creen. Querido Jesús, prisionero de amor, abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre más y más. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Las enseñanzas de la Iglesia me indican que si Él está allí presente en los sagrarios del mundo, la fe me hace confiar y creer que esto es así. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús convierte a los pobres glafemos. Corazón de Jesús inflamado en nuestro amor. Inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús convierte a los pecadores. Salva a los moribundos. Libra las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús sed mi amor. Dulce corazón de Jesús haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores. El Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confortanos. En nuestras enfermedades físicas, espirituales y emocionales, confortanos. En nuestra agonía, sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, sea conocido, sea amado, sea invitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sea amado en todas partes, el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti corazón sacratísimo de Jesús, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé nuestra salvación. Así sea.